miren ya lo acabé el portavino del duende ya lo he hecho de esta manera ya como yo les expliqué ya lo he cosido miren ya lo he cosido queda para adentro así luego como les dije abierto lo he puesto el blanquito corderito y luego de ahí lo he unido desde aquí hacia arriba lo he unido y así me quedó fácil y luego la parte del cuerpo ya miren he puesto corderito en la parte de arriba y corderito en la parte de abajo y luego he cosido y luego posterior ya he colocado corderito por encima esto ya lo he pegado nada más y le he puesto unos botoncitos aquí a esta parte y luego miren el contorno de todo miren el contorno y le colocan su correa ya su correa para quemar a la correa listo listo y luego ya lo colocamos así ya está ya tenemos todo y ahí mira y luego agarramos nuestro duendecito que ya está terminado también y aquí lo agarramos listo así de un costadito los piquen que pongan la carita de costadito porque si lo ponemos recto les va a tapar la cara entonces de costadito ya pues se va a notar listo de esta forma ahorita le voy a dar aquí no le he querido dar una puntadita a la ropita porque porque quería que miren como lo he hecho listo así ya tenemos nuestro proyecto terminado ya está terminado ustedes pueden ponerle los adornos que ustedes quieran ya yo ahorita lo que tengo nada más ya listo señoras con esto estamos acabando nuestro duende portavilla listo listo esto lo vamos a dejar ya un costadito y las que han hecho con su bolsa y de igual manera ayer les mostré su bolsa que está la medida la medida está en los moldes y miren si no saben a sacar no saben a sacar 12 de viento porque hay 12 de viento acá saben que lo cierran lo cierran y luego miden abajo y sacan la base nada más y luego sacan un cartón cartón gruesito si pueden hacerlo de una caja también sacan dos para que esté gruesito dos moldes para que dé el agresor listo y nada más miren cuando terminamos si ustedes quieren también la caja ya la bolsa ya está de igual manera la bolsa aquí listo pueden hacerlo de material que ustedes deseen todo sale listo señores les he mandado ahora un proyecto vamos a hacer un pdf ya vamos a hacer el proyecto un renito patilar este es rápido bien bien señores ya terminamos con el duende portavino y ahora vamos a hacer un buen un remito patilar o así rapidísimo un remito que nos va a durar estos días de estos días de jueves y viernes esto es rápido miren esta miren es un patilar va esto bueno aquí ahorita este va con las piernas colgadas bueno ustedes lo acomodan en su espacio que quiere que adorne donde pueda colgar sus piernas ya porque no va a ser pues así estirado no o también quieren así normal pero más bonito me parece a mí que se ve cuando está colgando sus piernas listo miren fácil solamente una tira sus zapatos su peluche su peluche o cordero blanco crema como quiera el cuerpito su ropita sus bracitos sus cachitos aquí le pueden poner este bueno no tenía otra lana le colocó esta lana le voy a cambiar ya pero no se ve bonito no me está gustando le voy a poner otra lanita que sea más más finita más finita que sea más como el peluche algo así voy a ver pero le voy a cambiar pero voy a cómo voy a hacer otro pues no voy a hacer otro para que ustedes vean ya vean y cómo queda ya y también si ustedes tienen pueden ponerle de pelito lo que ustedes quieran no y aquí también nos falta echarle a los cachitos su nieve y me falta ya y voy a hacer otro paso a paso con ustedes y de ahí le vamos a hacer paso a paso escojan los colores señores miren los colores yo lo he hecho de este color ustedes busquen los colores que ustedes quieran trabajen con lo que tengan señores con lo que tengan yo te hice acá verde este color camel corderito blanco los zapatos color negro todo es de dacota 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 sólo los cachitos aquí le he hecho de paño lense pero también pueden hacer de polar y la chalina la chalinita esto es una chalinita miren solo que para que sea gracioso miren esta la chalina solo para que sea gracioso se lo he puesto por acá así para que se vea más más medio raro no es la chalina que va por ahí ya está nada más entonces les he mandado en pdf ya los moldes conforme están vayan sacando señores avance yo también voy a avanzar voy a avanzar y lo voy a tener todo lo voy a grabar y se lo voy a pasar en un estorito y las que hacen rapidísimo ya el toque les doy otro molde para que tengan más adormitos en su casa señoras avancen por favor esto es fácil bien fácil miren les estoy dando el modelo ya el diseño miren por atrás así queda por atrás se cose en un largo y se une y se voltea miren es por atrás así miren lo bien y ahí también estoy grabando el otro y ustedes son botones que van esto se pega nada más se pega esto una vez que has armado se pega se pega listo señores fácil esto es rapidísimo el día lunes si me muestro la mayoría que ha terminado el día marta les estoy dando otro proyecto ya mañana no va a haber clases porque tengo jornada pedagógica el día viernes es feriado por día de la visita de chaco digo de la visita de santa fortunata nos vemos el día lunes por eso que les estoy dando este trabajo fácil regalado para que ustedes puedan hacer y no se aburren en su casa no se olviden subir sus evidencias a cláusulas de la corona que hemos hecho ya y del duende portavino y ahora vamos a terminar este reino patilar ya así que avancemos por favor ahí nos vamos a quedar gracias nos vemos